hola qué tal un gran saludo y mi respeto para todos hoy trabajaremos con dos operadores sql en este caso trabajaremos con el operador exist y el operador in este último ya lo usamos en el vídeo número 19 vamos a repetirlo porque vamos a aprovechar que vamos a trabajar con el operador exist para que el mismo sea empleado con dos consultas es decir con consultas anidadas si esto es así entonces podemos aprovechar dicha subconsulta para incluir dicho operador para que vean que también este operador se puede emplear en una subconsulta muy bien vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva lo que es el operador exist ésta se utiliza para aprobar la existencia de cualquier registro en una subconsulta y devuelve verdadero si existe uno o varios registros en este caso vamos a usar dos hojas hoja número 1 que se llama prueba 1 y la hoja número 2 que se llama prueba 2 y en las dos hojas van a existir dos registros que van a coincidir entonces tenemos que validar si existe coincidencia entre estas dos hojas ok entonces sea así vamos a hacer la prueba con nuestro libro de ser pero antes vamos a ver la sintaxis vamos a colocar la palabra reservada sebeck a continuación vamos a colocar la letra a esto es porque estamos colocándole a la tabla un alias para poder entonces identificar la tabla para diferenciarla con la otra tabla en este caso cuando estamos trabajando con la subconsulta y que vamos a colocar el campo deseado para nuestra consulta vamos a específica de dónde vamos a obtener la información en este caso repito el nombre de la tabla o bien la hoja dado que estamos trabajando con excel a continuación colocamos la cláusula web para luego entonces con el operador exist validar si existe coincidencia en la subconsulta en este caso la consulta que tenemos anidada si existen coincidencias entonces vamos a mostrar el resultado noten que estoy colocando la tabla secundaria con la letra b esta sería su alias y voy a hacer la comparación con la cláusula web para comparar el alias de la tabla seguidamente del campo para compararlo con el alias de la tabla principal con su respectivo campo si hay coincidencia repito se mostrará el resultado muy bien vamos a abrir nuestro libro excel y lo tenemos justo por acá y vamos a seleccionar la hoja prueba 1 y prueba 2 noten que hay una coincidencia entre estas dos aunque hay registros que difieren entre sí hay coincidencia entre dos registros en este caso vamos a ver que es jose y gustavo muy bien estos dos coinciden entonces yo quiero hacer la consulta para que me muestre el resultado en la hoja que hemos destinado para los reportes con estos dos registros que coinciden entre estas dos tablas o bien dos hojas ok entonces vamos a dirigirnos a la hoja menú programador ficha programador y ahora en nuestra instrucción se le vamos a asignar a la variante cl nuestra instrucción se le veamos la sintaxis vamos a seleccionar una vez más nuestra diapositiva vamos a colocar cl seguidamente de la columna con el alias de acuerdo al nombre del alias asignado a la tabla muy bien y luego entonces vamos a colocar la cláusula web y el operador exid muy bien vamos a hacer entonces colocamos cl a punto nombre esto igual a decir así fueron colocamos el nombre de la hoja o bien la tabla prueba 1 y colocamos el alias de la tabla o de la hoja si ya sabemos entonces el nombre de la tabla es decir el alias que le hemos asignado a la tabla entonces vamos a colocar a punto y el nombre de la columna o campo en este caso vamos a usar vamos a seleccionar prueba 1 nombre será el nombre del campo que vamos a emplear perfecto ahora que vamos a hacer ya tenemos entonces cl a punto nombre de from prueba 1 con su alias ahora vamos a hacer la comparación y vamos a indicarle web nuestro operador exist y a continuación vamos a colocar un salto de línea para colocar entre paréntesis la subconsulta y vamos a decir cl cl en este caso from tabla número 2 prueba 2 finalizamos con el símbolo y le colocamos su alias y a continuación por acá vamos a decir ve punto nombre como nombre de campo de la consulta y que vamos a hacer web incluyendo nuestra cláusula web a punto nombre será igual a b punto nombre ok si esto es correcto si existe coincidencia es decir si existe registro que coincida con la primera consulta entonces que me muestre el resultado para ello entonces hemos destinado la hoja 4 para los reportes perfecto si esto es así vamos a ver entonces qué tal funciona vamos a comprobar si no hay un error y si existe algún error lo vamos a corregir para eso estamos perfecto por el momento no vemos ningún error vamos a ejecutar la consulta recuerden tenemos dos coincidencias jose y gustavos y vamos a mostrar el resultado en la hoja que hemos destinado reportes ejecutamos nuestra consulta y a la primera vemos el resultado vemos jose y gustavo respectivamente claro aquí vemos una separación esto porque existen separaciones entre los campos de cada una de las hojas vamos a hacer que no exista esa separación vamos a nuestra hoja reporte regresamos y vamos a colocar una segunda condición y le diremos am puede ser en este caso a punto nombres es distinto a vacío ok que me muestre este resultado y que me descarte aquellos campos vacíos perfecto ejecutamos una vez más aquí vemos entonces un error a claro con lo que nombres con ese ejecutamos una vez más y listo ya tenemos nuestro resultado jose y gustavo esto coincide entonces con lo que tenemos en prueba 1 y prueba 2 jose y gustavo que está así colocamos ramón también lo colocamos justo por acá ramón perfecto y como color de fondo rojo también por acá rojo en negritas y por acá también en negritas veamos si se muestran tres registros tres coincidencias ejecutamos una vez más ahora tenemos ramón jose y gustavo perfecto regresamos recuerdan el operador in veamos vamos a comentar la instrucción select y vamos a colocar por acá sql es igual select nombres y vamos a colocar la hoja llamada clientes clientes a punto nombres en este caso yo quiero que me haga lo siguiente en la hoja cliente tengo varios nombres manuel e consell la vigacía youtube y así sucesivamente yo quiero que en mi consulta me haga una consulta comparando varios criterios yo quiero que sea un que sean varios criterio en vez de ser uno que sean varios puede ser de coche también puede ser google puede ser también maría vamos a hacer la consulta iniciando con el primero web en este caso estoy colocando el nombre del campo con el cual vamos a hacer la comparación y le vamos a decir con el operador in entre paréntesis que me haga la consulta de acuerdo a este criterio en este caso le digo el coexcel que me muestre el coexcel minimizamos menú ejecutamos la consulta y aquí me dice que hay un error entonces vamos a decirle que a disculpen ustedes la costumbre no tiene alias minimizamos ejecutamos la consulta y vemos como resultado ecoexcel y maría perfecto vamos a incluir un nuevo criterio y maría perfecto vamos a incluir un nuevo criterio y le vamos a decir maría que me muestre maría minimizamos ejecutamos la consulta y vemos como resultado ecoexcel y maría perfecto vamos a incluir un nuevo criterio y le vamos a incluir un nuevo criterio y le vamos a incluir un nuevo criterio y le vamos a incluir un nuevo criterio google perfecto minimizamos ejecutamos la consulta y vemos como resultado ecoexcel, google, maría y una vez más google perfecto la misma lógica vamos a emplear para nuestra consulta en donde vamos a trabajar con el operador in pero con la subconsulta vamos a eliminar todo esto vamos a comenzar vamos a quitar el comentario para nuestra instrucción acomodamos por acá y vamos a quitar el set el operador exist y vamos a decir where a a.nombre dado que estamos trabajando con las dos tablas prueba 1 y prueba 2 que el campo es nombre y le vamos a decir que where a.nombre in y en este caso no necesito colocar paréntesis porque ya está encerrado en la subconsulta y como está la subconsulta lo que vamos a hacer es ejecutar la consulta y vemos entonces como resultado ramón jose y gustavo perfecto vamos a hacer una modificación para entonces colocar por acá no sé ecoexcel listo y vamos a colocarlo también por acá por acá, veamos, de primero de segundo, disculpen ustedes de segundo entre color rojo del texto y por acá también color rojo del texto y negrita ya tenemos entonces cuatro coincidencias listo, uno, dos, tres, cuatro perfecto, ejecutamos la consulta vamos a regresar y ejecutamos una vez la consulta vamos a ver la consulta operador in y vamos a hacer que el criterio sea lo que esté encerrado dentro del paréntesis es decir, con la subconsulta dado que en el ejemplo que mostré anteriormente se hacía la comparación con lo que estaba dentro del paréntesis y en este caso el paréntesis encierra una consulta anidada perfecto, se hace entonces ejecutamos la consulta y ahora vemos cuatro coincidencias Ramón, José, Gustavo, Eco, Excel perfecto, regresamos y con esto ya hemos presentado entonces en este video el operador exit y el operador in el cual se ha empleado en una subconsulta y con esto hemos visto que se puede modificar para nuestras necesidades muy bien espero entonces que este video sea de su agrado como siempre un placer y nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces ¡Gracias! Gracias.